Luego de ser absuelto de la suspensión que recibió por dos años en el caso del presunto dopaje por cocaína, que lo tuvo inactivo por un año y un mes, el nadador bogotano Omar Andrés Pinzón ofreció este martes una conferencia de prensa en el Comité Olímpico Colombiano. El bogotano, medallista aéreo mundial en el anterior ciclo olímpico de Londres 2012 y por resultados, considerado el mejor nadador del país, se mostró tranquilo con la absolución y feliz por volver a las competencias para representar al país de cara a las justas de Río 2016. Entonces, cuando esto no se dio imparcialmente aquí en Colombia, decidieron una instancia internacional que fue el Tribunal de Arbitraje del Deporte Internacional, que se basa en Suiza, en donde yo sabía que la verdad iba a salir, porque como ya lo he dicho, yo nunca he consumido drogas, nunca he pensado en consumir drogas, y mucho menos de estas que son sociales que no tienen ninguna ayuda en el rendimiento. Entonces, presentamos el caso, muy similar el caso que presentamos aquí en Colombia en una primera instancia, por decirlo así, de pronto con la ayuda de unos expertos, personas más idóneas sobre cosas de laboratorio, sobre química y la biología, y debido a esto fue que se pudo dar este fallo a favor mío, porque se demostró que hubo errores en el laboratorio, que hubo errores de procedimiento, de manejo de la muestra, y es cuando el tribunal no tiene más opción y esa era la verdad, que fallara a mi favor. La verdad es que, más que nada, me siento muy contento por el resultado que se ha dado, puedo volver a competir, me siento contento por mi familia, mi familia ha sufrido mucho por este hecho, y el representar a Colombia para mí siempre ha sido muy importante, como ya lo dije, dejar el nombre Colombia en alto, cuando la gente no cree que Colombia es un país que es capaz de dar resultados a nivel internacional, entonces para mí eso es muy emocionante y ahorita estoy entrenando muy bien y me siento muy motivado, entonces pienso que cosas buenas van a venir.